vamos a ver bueno lo primero ríos eras tenemos tenemos una dedicatoria que hacer hoy muy especial para un amigo de la patrulla canina que le vamos a llamar el cuñado de la patrulla canina sí pero el bueno el gilipollas está lejos claro por el tono es cuñado de la patrulla niña por eso hablamos de señor infierno por ir descartando pues nada felicidades cuñado y si conseguimos que antonio suba esta partida pues cerraremos llegar lo que pasa que como no estaba en directo pues ahora vamos a hacer una repetición las mejores jugadas y ahí señor bueno ahí ahí se me ha cortado la voz un poco al final vamos a hacer una repetición de mejor jugadas a ver carrera repeticiones no voy a poner yo ni en directo porque yo pero me lo he visto para para no robarme el chobando vale vale bueno yo te voy contando un poco cómo va y tú vas comentando sobre todo el último que ha sido apoteos y goto para marcarlo ahí señor y el pepinillo sin bogos y sin comandantes y el único que no tenemos los 10 muertos 22 esmiraciones tengo yo madre mía qué pobre soy 2 tú no sé cuántas tendrás me han dado hasta un guisante me voy a poner para que flipes con el que me acaban de dar de ese de qué es el guisante o de las misiones semanales o de ellos que sé de qué cojones creo que es de hacer misiones en general de recompensa de misiones se llama a ver vamos a ver a ver realmente los muertos míos tengo tres aquí según esto yo tenía aquí tenemos a este este que es el que vemos aquí que le casi nos jode el coche ahí y yo creo que tenía yo creo que tenía yo bueno porque no nos ha dado tiempo a cogerlas pero es que hemos sido cogiendo y coronas todas las que había han ido apareciendo y ellos yo he hecho magistrales yo sí que tenía corona claro que tiene muerto había perdido si tenemos este otro se hecho es lo en los otros que más complicados ahí hay las muertes mías según esto tengo tres pero las más importantes las de ríos eras que el último creo que se ha muerto de tormenta sí y yo creo que yo creo que yo creo que estamos mojando de nosotros también eh sí sí bueno a ver ríos eras aquí el monstruo de ríos eras también en como con el router nuevo sí que íbamos a notar joder me cago la matriz que se nota así y casi vuelco y no sé no lo hemos visto que has matado no lo imaginamos no lo imaginamos no lo imaginamos sí 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 no creo que tienes tú también dos o tres muertos es hay este y usted de ayudar y y y y pues 5 eliminaciones antonio 5 propias aquí yo lo veo 2 o 3 acá, los tíos que ahora tienen que tener 5 y hubiera habido solamente y aquí quedan y aquí quedan que se joder cabrón no se morían, ni dios ahí nos quedamos ahí, chungo, mojado madre mía ahí es cuando al final que me va a caer aquí están todos muertos porque me está mojando que ahí por ahí podían coger la corona si, jo, corona y escudo había también así que la pasaba, esto se ha muerto así claro, es que este pues a lo mejor se acudió, o sea, se muere la águila es que aquí el este falla un poco y se queda aquí parados y el círculo ya quedaba poco, ¿no? sí, 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 muy poquito era complicado, con el coche es complicado ya moverte ahí claro, el parro se empieza a construir y este, como muere este quedan ahí queda uno rojo y este se muere ahí no sé de qué manera este es el último que muere este es el último que muere de tormenta que gana C5 de daño o uno de tormenta o lo has ayudado un poco también, creo bueno, pues victoria magistral dedicada 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 a nuestro amigo Gorkin Fiesta que ha cumplido me parece que 23 o 24 años sí, por cada huevo aproximadamente ponemos el broche final aquí a la transmisión y vamos a la sala a la sala, sí que vamos a que la rivalidad sí, corona sí, claro a ver si voy a dar la oportunidad a otros de ganas yo voy a ir con esta con esta pinta mamarracho voy a salir a ver, ¿cómo es? al guisantín, ¿no? a ver casi no se me ve joder casi no se me vea que no no que lo tendrás tú también esto, ¿eh? sí, sí, sí esto es y mira y creo que son 12 más 1 dale cuando quieras yo no tengo tantos y si es que tampoco me interesa tener tantos porque eso